Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Pablo y hoy voy a empezar una nueva serie en el canal la idea es poder traer al menos una vez al mes este tipo de contenido y es el libro recomendado del mes en esta oportunidad voy a traerles el libro ¿Qué harías si no tuvieras miedo? del autor Borja Vilaseca les voy a contar un poco mi percepción inicial del libro, del autor, por qué decidí leerlo y qué puntos claves me quedaron de este libro y por qué se los recomiendo este mes resulta que normalmente yo no soy de libros muy espirituales, muy de crecimiento personal y ese tipo de cosas como de superación y este título ¿Qué harías si no tuvieras miedo? pues más título de superación no puede tener y había sido muy reacio a leérmelo, de hecho este libro es de mi esposa pero mi esposa me invitó a una conferencia que dio este autor Borja Vilaseca acá en la ciudad de Medellín hace un mes más o menos, un poco más de un mes y en esta conferencia el autor empezó a hablar de todo el tema del emprendimiento consciente de cómo podemos ser emprendedores pero sin saltarnos por encima de las personas que tiene que tener un emprendedor consciente, por qué está tan de moda el tema de los emprendedores conscientes honestamente la conferencia me marcó mucho, me gustó bastante y pues decidí darle una oportunidad a un libro de él y este libro es bastante especial porque este libro fue el regalo que se dio mi esposa, fue un autorregalo que se dio ella cuando decidió renunciar a su trabajo fijo, a su empleo fijo de 8 horas diarias después de llevar 8 años en esta empresa y tener pues un buen cargo, tener un buen salario y simplemente decidió dar el salto al vacío a ver qué pasaba todo esto porque pues quería más tiempo, quería ser feliz y quería disfrutar su vida de otra manera ya cada uno definirá cómo disfruta su vida pero ella hizo esto por esto entonces yo últimamente he estado también muy pensativo con respecto al tema del emprendimiento de poder explotar todas mis capacidades de otra manera por algo también tengo este canal que me gusta mucho transmitir lo poco o mucho que sé y por eso estoy acá entonces decidí darle la oportunidad al libro pensando que iba a ser un libro muy de tú puedes lograrlo, tú eres capaz, nadie te controla y bueno y para mi sorpresa el autor divide este libro en tres partes lo llama la cultura del tener, es la primera parte la segunda parte se llama una cultura orientada al cambio y la tercera es una cultura orientada al ser entonces él cuando empieza con todo el tema de la cultura orientada al tener que es lo que estábamos acostumbrados o incluso todavía se nota bastante es lo que predomina, nos dice que nosotros estamos programados mal o bien por el boom que tuvo la revolución industrial la era de la revolución industrial ¿por qué? porque a mediados de 1800 que se dio todo el boom de la revolución industrial pues lo que la gente quería era poder estudiar para poder ingresar a una empresa tener un trabajo toda su vida de manera tranquila y listo con eso podían vivir tranquilos, podían mantener familias muy numerosas y pues sencillamente ellos no pensaban más allá de que podía pasar realmente los emprendedores en esa época eran demasiado contados, eran muy pocos entonces toda la educación se volcó en torno a este tema de la era industrial nos educaban de una manera muy cuadriculada todo enfocaba a trabajar, a trabajar en una empresa toda la vida porque eso es lo que nos va a dar nuestro sustento y si ustedes miran hoy en día esa educación todavía se mantiene últimamente pues se está viendo un poco el cambio, la migración del tipo de la educación pero eso lo vamos a ver en el segundo y la tercera parte del libro entonces a nosotros poco o nada nos enseñaron de educación financiera poco o nada nos enseñaron a controlar nuestros gastos poco o nada nos enseñaron a pensar en nosotros mismos qué es lo que queremos, para qué somos buenos nos decían que nuestro hobby no iba a podernos mantener económicamente y que por eso teníamos que tener un trabajo y nuestro hobby pues era nuestro hobby, algo a un lado además nos acostumbraron a que tenemos que depender del estado el estado tiene que hacerse cargo por todas nuestras dolencias entonces nos tienen que garantizar salud, nos tienen que garantizar educación nos tienen que garantizar un montón de cosas y por eso como el estado no puede garantizar eso por eso nosotros siempre nos mantenemos en una actitud de queja y reproche frente al estado, frente al gobierno, frente a la economía es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo y digamos que eso es una especie de bálsamo que tenemos nosotros como sociedad de que si nos quejamos pues sencillamente liberamos toda nuestra mierdita que tenemos por dentro y ya nos vamos a sentir tranquilos pero las cosas no van a cambiar así lo que tenemos que hacer es empezar a enfocarnos en nosotros mismos empezar a tener cambios internos para poderlos proyectar hacia afuera todo esto es lo que estoy tratando de resumir muy rápidamente todo lo que dice el libro eso nos lleva entonces a la segunda parte del libro que es la cultura orientada al cambio no sé si de pronto les ha pasado a ustedes o conocen a alguien que sencillamente no se siente contento en su trabajo quiere renunciar los lunes para esas personas es lo peor los domingos son como una especie de día de duelo se siente un ambiente raro porque al otro día hay que empezar a trabajar nuevamente eso suele pasar mucho y la gente dice que bueno yo poder tener plata para poderme dedicar a lo que a mí me gusta y si yo te dijera si tienes toda la plata del mundo a tu disposición ¿a qué te dedicarías? estoy seguro que bajo esta premisa va a empezar a llover un montón de ideas me dedicaría no sé me gusta el tema de la carpintería hacer diseños funcionales y disruptivos que puedo vender me gusta todo el tema de no sé culinario, gastronomía entonces de pronto ofrecer servicios de catering en eventos ¿qué más? de pronto me gusta todo el tema deportivo deportivo entonces me gustaría ser no sé entrenador de gimnasio personalizado pero con un enfoque más funcional más enfocado a la nutrición no sé prestar algún servicio en lo que nosotros somos realmente buenos y que es lo que nos gusta pero sencillamente no lo hacemos pues porque no tenemos plata y tenemos que depender de un trabajo entonces el autor nos dice que existen cuatro tipos de actitudes en las personas referente a su trabajo y son las personas que odian lo que hacen son estas personas que no les gusta hacer su trabajo siempre mantienen una mala energía se mantienen quejando son hablando mal de su jefe con los compañeros cuando reciben una instrucción del jefe hacen mala cara reprochan, alegan todo eso créanme sé que existe ese tipo de personas porque a mí me pasó luego está el segundo tipo de personas que son los que cumplen lo que hacen son personas que no les gusta lo que hacen pero sencillamente lo cumplen saben que están como en una especie de trance se levantan van a su oficina hacen su trabajo si está bien o está mal se dedican a cumplir y ya está no hacen absolutamente nada más no van más allá no proponen nada y estas son personas con un estilo más reactivo ellos suelen reaccionar mal ante una situación que no los hace sentir bien ahora tenemos otros dos tipos de personas que son los que están por decirlo así al otro lado del charco que son los que aman lo que hacen y es que no necesariamente para tú ser un emprendedor o para ser feliz tienes que montar tu propia empresa tú puedes ser un emprendedor dentro de una empresa sencillamente si a ti te gusta el trabajo que tienes si te sientes identificado con la empresa para la que trabajas y te gusta lo que haces pues estás en el tercer tipo que es el que ama lo que hace y va a proponer va a ser una persona que propone nuevas ideas que anima al equipo que es un motivador es un líder y va a ser una persona que posiblemente crezca dentro de la organización porque es lo que les gusta y por último el cuarto tipo de personas que a mí me gustaría llegar a ser ese tipo de personas es los que hacen lo que aman a mí por ejemplo a mí me gusta todo el tema de finanzas de inversiones me gusta todo el tema de economía y sobre todo el tema del café entonces yo personalmente y les cuento esto pues porque es una forma de yo hacer catarsis yo también me estoy preparando para hacer lo que amo de momento estoy con mi canal de youtube que no me da absolutamente nada en lo económico pero es mi hobby me lo disfruto y yo no veo el dinero en este canal ojo en este canal no veo el dinero como un medio lo veo como un resultado que voy a obtener a raíz de hacer lo que a mí me gusta eventualmente no sé si en un mes o en 10 años podré monetizar este canal obtendré un patrocinio una publicidad cualquier cosa y me dará ingresos pero estoy haciendo lo que realmente me gusta lo que realmente amo entonces es muy importante que nos identifiquemos en cuál de estos cuatro tipos de personalidad estamos nosotros una vez identifiquemos en cuál de estos cuatro tipos de actitudes estamos es muy importante que nosotros busquemos salir de la zona de confort sencillamente si tú eres una persona que odia lo que hace que todo el tiempo estás alegando que todo el tiempo estás con una mala actitud que estás renegando hablando mal de tu jefe pues sal de esa zona de confort tú te sientes tranquilo y armas como una coraza en medio de ese mal ambiente sal de esa zona de confort trata de analizar cuál es tu propósito dentro de la organización qué intentas agregar de valor trata de cambiar tu actitud trata de ser más empático con las personas así no te guste así no te guste eso va a hacer que tu chip cambie que la gente cambia tu percepción y se te puedan abrir nuevas oportunidades igualmente para los que cumplen su trabajo o para los que aman lo que hacen o hacen lo que aman siempre salgan de su zona de confort manténgase en una zona como de incertidumbre pero sana para lograr cosas mejores para llegar más allá dar un paso más la milla extra que llaman estoy seguro que si logramos hacer ese cambio de chip vamos a poder tarde o temprano encontrar nuestro propósito cada persona tiene su propio propósito cada persona es única es irrepetible y tiene algo que quiere aportar a esta sociedad una vez sepamos cuál es nuestro propósito y para qué queremos hacer nuestras actividades la idea es que ya no nos enfoquemos en crear una hoja de vida tradicional con una foto así con corbata nada lo que queremos hacer es crear nuestra marca personal nosotros nacemos con una marca blanca que era lo que se utilizaba en la era industrial una marca blanca es simplemente una persona que debe tener un montón de habilidades y de potenciales pero que sencillamente no se explotaban porque estaba dedicado a trabajar en una empresa sin digamos sin tiempo para él mismo para esa persona entonces la idea es que transformemos esa marca blanca en nuestra marca personal dedicada a ser lo que a nosotros nos gusta y lo que va a cumplir ese propósito que nosotros tenemos en la era enfocada al ser el autor nos plantea que existe o que estamos atravesando una crisis pero que no necesariamente las crisis se tienen que interpretar como algo malo una crisis puede ser buena o puede ser mala solamente dependiendo de la mentalidad que tú le pongas a esta crisis no hay nada mejor como decía Albert Einstein incluso esa cita está acá en el libro que no hay nada mejor que una crisis para encontrar nuevos caminos nuevas soluciones en pocas palabras dice eso pero la idea es que nosotros podamos afrontar las crisis para superarlas con mejores resultados para encontrar nuevas soluciones y no dejarnos hundir por el contrario y quedarnos sumergidos en esta crisis hace una analogía muy chévere con el tema de las orugas pues de los gusanos que entran en su oruga cuya oruga se llama crisálida entonces él dice que la palabra crisálida es como si fuera la crisis o quiere decir crisis y los gusanos cuando están dentro de su crisis o su crisálida se transforman en una mariposa entonces pasan de ser un animal que simplemente se arrastra a un animal que puede volar entonces es algo muy chévere eso me gustó mucho del libro también hace el llamado a que seamos trabajemos o creemos empresas conscientes empresas conscientes él lo explica de la siguiente manera una empresa se compone de cinco partes lo que son el cliente el desarrollador del producto la tierra la comunidad y el inversionista entonces las empresas actuales solamente funcionan en torno al inversionista las empresas que son con un crecimiento desmedido sin importar las consecuencias solamente les interesa maximizar la rentabilidad del inversionista y eso se escucha mucho en las empresas actuales dicen que el objetivo de la organización es maximizar la rentabilidad del inversionista puede verse como algo positivo o algo negativo ya depende de cada uno pero lo que nos dice el autor con las empresas conscientes es que si el cliente se siente identificado con la empresa con el propósito de la empresa con la actividad social medioambiental todo pues el cliente va a comprarle a esta empresa eso va a hacer que el desarrollador desarrolle productos que vayan en línea con las creencias y con los gustos de este cliente por tercero tenemos la tierra y es que la tierra es un recurso limitado es un recurso que no se puede crecer de manera exponencial como estamos creciendo actualmente la explotación de recursos la economía la población la contaminación etcétera la tierra es un recurso limitado entonces tenemos que hacer que este crecimiento sea un crecimiento consciente y que vaya en línea con la manutención o salvaguardar la tierra cuarto tenemos la comunidad si la comunidad no le cree a la empresa si la empresa pierde la confianza y la relación con su comunidad pues sencillamente la empresa se va a ir de pique y que pasa si la empresa se va de pique pues que el quinto elemento que es el inversionista no va a tener rentabilidad entonces una empresa consciente es una empresa que busca el bienestar en las cinco partes de la cadena no solamente en la quinta que es el inversionista sino en las cinco entonces el autor hace una invitación a que vamos hacia empresas conscientes que le apuntemos a empresas conscientes y ya para finalizar y no hacer muy largo este vídeo el autor hace una un llamado bastante interesante que me marcó mucho y es que seamos conscientes siempre siempre que nos vamos a morir todos algún día nos vamos a morir la idea es no ver la muerte como el fin de nuestra existencia sino ver la muerte como algo que le da sentido a nuestra vida el saber que algún día nos vamos a morir y que ya no vamos a estar acá deberían motivarnos a que nuestra corta estancia dentro de esta tierra dentro de este plano sea de provecho le podamos sacar el mayor provecho agreguemos valor a la sociedad dejemos huella marquemos la historia generemos recordación pero siempre desde una manera positiva entonces siempre seamos conscientes que nos vamos a morir siempre tratemos de hacer las cosas bien y de ir más allá de generar impacto de producir valor y eso es todo eso es todo el libro está resumido en esas tres partes de verdad se lo recomiendo es un libro que pensé que era de superación personal pero resultó teniendo todo lo que a mí me gusta explicación de economía de finanzas de de emprendimiento o sea tiene absolutamente todo lo que a mí me gusta lo único que no tiene es explicación de café pero se lo paso porque es un excelente libro espero que les guste este tipo de contenido esta nueva temática que quiero traer al menos una vez al mes y no siendo más les recuerdo que en la descripción del vídeo les dejo las plantillas para todos sus manejos de finanzas personales inversiones control de dividendos presupuesto para la jubilación absolutamente todo recuerden dejar un like suscribirse si aún no lo han hecho activar la campanita de notificaciones escribirme un comentario que me digan qué libro les gustaría que les trajera y no siendo más nos vemos en el próximo vídeo les mando un abrazo y chao y chao y chao ¡Suscríbete!